Bueno, Eddy, ¿sabes lo que tengo entre las manos? ¿Cómo? La gorra con la que gané el tercer split de la Luz Lock League Nah, 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 nah Me parece hasta ofensivo que cuentes haber ganado ese torneo Que sinceramente, no fue difícil Para mí, no lo vi difícil Escúchame, escúchame, que no ganaste ni un game, hermano, ni uno Eh, me tocaron matchs complicados contra el 3-Grom-2-Clubs Bueno, bueno, para mí complicado fue el Tetra 1 Que casualmente fue donde salí campeón El Tetra 1 para mí fue una gran dificultad Casualmente tenías un Cartana que te hizo absolutamente todo Nah, el Cartana y el Darmanitan no influyeron en nada Chiquitos Pokémon, para difícil las cartas que me pegasteis Eh, Tetra 2 Y ahí el campeón Quiero que sepas que yo hubiera ganado la serie Si no hubiéramos ido a juicio Y me hubieran juzgado de la manera en que me juzgaron Pues nada, habrá que ver quién es el mejor en una tercera competición Pará Ejo, somos dos Nunca jamás en nuestra historia hicimos un versus ¿Te animas? Ojito, se viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!